Bueno, buenas, buenas, aquí desde la familia Natra, estamos para cumplir lo que habíamos prometido con la entrega de la mercadería a la señora, bueno, aquí le voy a hacer, ella vino a mi casa porque yo todavía estoy un poquito mal de salud, así que bueno, miren, ahí está la señora, viene a recoger su mercadería, solo queríamos decirle que, bueno, la familia Natra cumplió, muy agradecida y por tema de que nosotros hemos hecho el video, tu hermana te regaló, ¿qué era? De la mañana. Exacto, bueno, ve, 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 gracias a la gente, la hermana vio, la hermana no sabía, vive en Buenos Aires, y vio el video y la ayudó. Bueno, gracias, gracias a todos, gracias a la familia Natra, gracias a Dalton, la patrona, por mandar cosas y así seguiremos ayudando a mucha gente que necesito. Solo un poquito de tiempo hasta que me cubre yo. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.